Entonces, bueno, fíjense, por ejemplo, ya lo que yo tengo acá, ya tengo casitas, me falta todavía esta zona, cerqué todo con un muro, ¿cierto? Aquí voy a poner como barricadas, lo mismo por acá, como pues para dar a entender que este es el nivel complético. Aquí coloqué una industria, pero creo que, no sé, de pronto la dejo, de pronto la quito porque quiero colocar un edificio o algo así en donde pueda saltar, caminar, o sea, entrar al edificio, que sería interesante. Y bueno, ¿qué le digo? Los postes, bajé unos skyboxes, que son estos cielos, entonces ya les explico cómo se cambia eso. Listo. Y bueno, y por el momento vamos así. No, yo estoy por allá en la mitad. A correr. ¿Se puede asurar el coche? No, ¿verdad? ¿Cómo? Tiene puesto para que se pueda asurar el coche eso, ¿no, verdad? No. Pero el coche sí, no, además no es que el carro está viejo, el carro está llevado. Tengo que meter más carros de este. ¿En qué hace seco el fuego, profe? Yo busqué fuego y no encontré. En el asset store, fire. Ah, me va a tocar buscar entonces. Y ahí aparece, hay un paquete de fuego, de pronto ahorita ya le mando el enlace, si lo encuentro. ¿Dios? Pero la idea es esto, ¿verdad? Que uno diga, bueno, aquí ya no puedo pasar, obviamente alejé más el puente, ahora sí de un salto no llego hasta allá. Y obviamente colocar algo aquí en el suelo pues para que se vea, no se va a caer. Casi se cae. Y bueno, esto es lo que llevo hasta el momento. En serio que si pudiéramos hacer un shooter, sería bastante interesante. Entonces, bueno, vamos a empezar con los skyboxes. Los skyboxes son los, pues este cielo, ¿cierto? Que hace este entorno que tenemos acá. Eso se pueden cambiar. Obviamente si yo le hago clic acá, de pronto es el único objeto al que no puedo acceder directamente. Entonces, ¿qué debo hacer? Window, Rendering, Lighting Settings. Me voy a abrir una ventanita. Y dentro de esa ventanita está el skybox. Fíjense, skybox material. Previo a esto, antes de seguir en esto, pues obviamente usted tuvo que haber pasado por el asset store. Buscar skyboxes. ¿Listo? Y pues obviamente descargar el paquete que, pues que le guste. En este caso, pues yo me descargué uno muy bueno que está por acá. Bueno, aquí dice 10 skyboxes pack. Creo que fue este el que me descargué. Son 10 archivos de cielo. Sin embargo, vea, y artísimos, gratis. Es este, este. Skyboxes series free. Fue este el que me descargué. Ahí por encima podemos contar 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tipos de cielos distintos. Ustedes ya saben cómo es el proceso de esto. Seleccionan, descargar y bla, bla, bla. Ahora sí vamos a eso. Entonces, Window, Rendering, Lighting Settings. Y aquí entonces, skybox material. Vamos a dar clic nuevamente en nuestro ícono, que es el circulito con puntico, que nos invita a buscar. Y bueno, aquí ya me aparecen todos los posibles materiales. Entonces, obviamente están los que hacen parte del pack que me descargué. Por ejemplo, vamos a cambiar este como a Dark Storm, que es una tormenta oscura. Fíjense que ya cambió. Y listo. Entonces, ya tengo un ambiente un poco más lúgubre para mi escena. En este apartado también puedo cambiar la potencia de la luz. Fíjense. Entonces, aquí dice Environment Lighting. Entonces, recurso o fuente, el skybox. Pero lo podemos cambiar a otras opciones. Por el momento yo lo voy a dejar el skybox. Creo que es una de las mejores opciones si uno quiere tener por lo menos una imitación de fuente, o sea, una fuente de luz real, ¿no? Que se imite a lo real. Intensidad. Entonces, aquí está en uno. Yo lo voy a dejar así. Podría bajarla. Ambient Mode. Real Time. Vaked. Bueno, vamos a dejarla en Real Time también lo mismo. Y por acá, quiero ir a mostrarles algo. Environment Reflection. No, hay algo de... Aquí está. Otro Settings. Fog. Entonces, vamos a colocarle... Niebla. Casi no lo puedo traducir, señor Río Fog. Niebla. Obviamente hay un color y una densidad. Bueno, lo voy a dejar así por el momento. Obviamente todo se ve muy opaco, pero en el juego no se va a ver tanto. Así. Vamos a darle Play. Así ven. La niebla se ve, pero como a lo lejos. Vamos a seguir caminando. Supongo que cambia... O sea, que el jugador tiene como un área, un radio de... De visión, ¿no? Se comporta como la niebla. Realmente uno la niebla a la vez pesa a lo lejos. Pero cuando uno va, se va adentrando, pues obviamente se van viendo mejores las formas. Se puede colocar que sea una niebla un poco más densa. Claro. Entonces, usted aquí le da, vuelve otra vez a su ventanita, de Rendering, Lighting Settings. Vamos a la parte de abajo. Y por acá dice Densidad, está 0.01. Vamos a exagerar. No, pero no... Bueno, vamos a ponerle aquí uno. Vamos a darle Play a esto. A ver cómo se ve. No, no se ve nada. Listo. Vamos a quitarle ese 1. Que si exagere, estaba 0.01. Pasarla por 0.05. O 3. Creo que es que es mucho. Entonces, fíjense. Sinceramente exagera. Casi que se ven las cosas blancas allá. Y me parece que se pierde el efecto. Sí, no, no se ve igual. Entonces, cerrar esto acá y hacer el cambio por acá. 0. ¿Qué se hizo? 0.03. No, con 1. Yo lo voy a dejar en 1. Por lo menos. O sea, me parece que así está bien. Igual se puede cambiar el color de la niebla. O sea, si usted está muy loco, pues entonces ya niebla verde, roja, azul, qué sé yo, dependiendo. También obviamente sirve, por ejemplo, imaginémonos que esto no es cualquier niebla, sino niebla que transforma a la gente en zombie. Entonces, podría ser una niebla verde. Textura del halo. Halo es como ese brillito que hay alrededor de las luces. No sé cómo traducir eso. Bueno, aquí invita a buscar una textura 2D. Fuerza. Pero por el momento lo vamos a dejar así. Real timeline, mental timeline. Bueno, si tenemos esto acá, igual todo esto se puede transformar en serio para tener una muy buena calidad de render. En estos momentos incluso me encuentro, pues, con ustedes, o ya por la clase de ustedes, investigando a mejor esto. La niebla le ayuda bastante, la verdad. Una pregunta, ¿no se puede ir como optimizando el juego? A ver, ¿a qué lo vamos creando? Porque en ciertos puntos... ¿Cómo? ¿A qué se refiere con optimizar? Que es que hay unos puntos, digamos, cuando se colocan muchas cosas, muchos objetos, muchos assets en cierto punto. Yo siento un bajón de FPS, es fuerte. Pero eso ya depende de su máquina. Pues sí, obviamente, pero me refiero... Obviamente los juegos tienen como diferencias en diferentes juegos, que se tienen que cambiar, pues, como tal gráficamente en los juegos, ¿no? Para que vayan mejor en algunas máquinas y en otras. Pues es que eso depende, eso no depende de... Bueno, sí, obviamente depende de la máquina, pero también depende de los recursos que usted esté usando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estos recursos que tenemos nosotros acá, de las calles en low poly, son buenísimos para que rinden una máquina. Porque son de bajos polígonos. Incluso estas casas. Estas casas también tienen muy poquitos polígonos, realmente. Pero a mí lo que me genera como ese lag, como ese input lag, es un poco el... La iluminación. Bueno. Porque ahorita que puse el fuego, me genera un poquito de input lag, o sea... Ahí, lamentablemente, le tengo que decir que eso es máquina. Yo tengo tres en este solo carro, tengo dos fuegos, uno adentro y uno acá. Y pues la verdad, póngale que lo voy a dar play y voy a ir a buscar el carrito. Está. No hay como un frame, o sea, algo para controlar los frames en game. Que nos muestre los frames del juego como tal. Yo creo que el mío no sé. No, claro que ustedes ven ahí distinto lo que yo veo, pero lo que yo veo es el rendimiento. Claro, y entre más cosas se le coloquen, más pesado se vuelve. Yo creo que también tienen, de pronto, de pronto tiene que ver la versión de Unity y toda esa mano de problemas que les ha generado. Bueno, póngale, yo voy a... Ah, bueno, ya les expliqué lo del skybox, lo de las nieblas. Les voy a explicar, por ejemplo. Voy a hacer aquí un... Ok, no sé, una barricada, ¿no? Como algo que no pase por acá. Entonces voy a colocar muchos elementos. A ver, que hayan por ahí como medio raros. Roadblocks, vean. Entonces podría colocar, por ejemplo, de estas cosas, muchas, muchas cosas acá como para que se vean. Que aquí ya no se puede pasar. No? ¡Gracias! esto deberíamos también colocarle como muchos palos o alguna joda así pues para que se vea que en serio por acá no se puede pasar y voy a colocar varios de estos acá al borde los voy a escalar, me parece que está un poquito pequeño si los puedo escalar listo ya tiene su collider que es bueno fíjense control c control v y empezar acá control v control c v vamos a bajarlos por acá entonces fíjense que aquí ya hay una barricada ya no puede pasar de todas maneras hay que colocarle más cosas aquí o sea que se vea que realmente el jugador no puede pasar no sé, todo esto para mí es muy recién y hoy y vamos a colocar unos carros viejos aquí tirados por ejemplo voy a traer unos conos de estos pero pero todo está como muy organizado ¿no les parece? entonces por ejemplo tirar este al suelo sería más interesante eso esto ya quedó por allá metido también lo voy a sacar y también lo voy a tirar eso Gracias. Y bueno, vamos a ver qué más hay por acá, Roadblocks. ¿Qué es esto? No tengo ni idea de qué es esto. Un poste. Ah, unos postes de luz interesantes. Voy a poner de estos ahorita. Hay bastantes cosas en ese pack, está muy bueno. Vean las escaleras que estaba buscando. Perfect. Voy a botar de pronto unas cosas por acá, aunque no hay ley. Estos son como para el parque, pero es que la idea es como llenar esto. De cosas ahí tiradas. Muchas cosas que supuestamente no dejen pasar al jugador. Venga, aquí en los assets. Yo tenía un carro arruinado. Este FBX. Aquí está el carro. Lo voy a colocar por acá. Voy a colocarlo un poco. Y bueno, ese carro no tiene material. A veces pasa que traemos unos assets y se encuentran así. Entonces, normalmente, adentro ahí de estas carpetas, hay carpetas como esta, que hice materiales. Fíjense que yo voy a coger el material, lo voy a arrastrar y se lo voy a soltar aquí. Fíjense cómo agarra. ¿Se ven? Entonces, ahí ya agarró porque ya está texturizado esto. Entonces, ya entiende los materiales. Cuando estén viendo 3D, créanme que van a entender mejor esto. Hay que sacarle un mapa de textura. Y ese mapa de textura, entonces, cuando se le envía un... Un mapeado como este, pues ya... Ya se entiende. Cómo ubicarse. Vamos a seguir en los assets. A ver qué más hay por acá. Bueno, aquí hay algunas cosas que se pueden utilizar. A ver qué, cómo fue un pilar, no sé, no, no sé, no, no, no me llama la atención. A ver qué, cómo fue un pilar, no, no sé, no, como que ya no, no me llama la atención. A ver qué, cómo fue un pilar. Señales, trafic line, no tengo signs. ¿Votar alguna señal o algo así? ¿Listo? Bueno, podría colocarle más elementos. Y lo voy a hacer ahorita más tarde. Entonces, después de eso, ¿qué voy a hacer? Yo tengo una cantidad de elementos acá, ¿cierto? Que los podría copiar y colocarlo dentro de... Perdón, en otros lugares, por ejemplo, acá o acá, ¿cierto? Acá, para tener que evitar hacer eso tantas veces, pues entonces voy a crear un grupo y con eso vamos nuevamente a lo de las jerarquías. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es crear un nuevo elemento vacío. Bueno, primero estoy recogiendo esto, pero por organizar, que es que tengo una cantidad de cosas ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, clic derecho, perdón. Y use, por acá dice, create empty. He creado uno. Bueno, aquí me quedo dentro del roadblock, pero ya ahorita lo saco de ahí. Ese gain object, pues le voy a poner aquí, por ejemplo, barricada. Ya se llama barricada, lo voy a sacar porque me quedo por allá dentro de otro objeto. Entonces, lo saco, es un clic sostenido y lo dejo afuera. Y ahora sí, dentro de barricada voy a meter todos estos elementos. Entonces, los empiezo a seleccionar con shift. Pero previo a esto también debía haberle metido el fuego, pero bueno, no importa. No, metámoslo de una vez. Entonces, assets, por acá dice fuegos, porque yo lo descargué, prefabricados. Sigo otra vez en prefabricados, y aquí hay una cantidad. Ya no me acuerdo cuál utilicé acá, porque hay unos bastante interesantes. Toca es probarlos. Y para eso, para verlos cómo funcionan, lo mejor que puedo hacer es mover mi... mi first person controller y dejarlo por acá cerquita. Para buscarlo voy a escribir acá. Debería aparecer, a menos de que no se llame así. A ver, ¿cómo es que se llama? FPS controller, listo. Bueno, en fin. Entonces, él está por acá, entonces yo lo voy a llevar por acá bien cerquita. Para que yo pueda ver rapidito el funcionamiento del fuego. Una pregunta, ¿se le puede bajar el radio de sonido? Del fuego, porque digamos, yo me descargo en los assets que el fuego tiene sonido y suena durísimo y suena horrible. Sí, claro. Todas esas, todas las características están aquí en el inspector. Aquí están los sonidos y por acá deben estar, estoy casi seguro. Bueno, en el caso del fuego, o en el caso de este señor, creo que está la opción de bajarle el sonido. Bueno, yo seguía con los fuegos. Ah, bueno, quería ir a ver, porque yo boté uno ahí que dice... Ese está bueno, ese funciona bien. Toco es como cuadrarlo. Sí, claro, pues está por allá arriba, está súper mal cuadrado. Voy a poner uno por acá. Y este me va a sacar también copia. Control-C, Control-V. Y vamos a ver cómo se ven. Listo, se ven muy bien. Definitivamente hace falta llenar por un ladito, pero ya tenemos la idea principal, que es crear... crear esa barricada, ¿no? Ahora sí, ahora sí, vamos a empezar a seleccionar todos estos elementos. Selecciono este fuego, el otro fuego, con shift el carro, la silla, todos estos bloques. Ah, me faltó la señal. Listo. Y ahora sí, todo seleccionado, fíjense que aquí me queda todo seleccionado en mi ventana de jerarquía. Voy a buscar, aquí me quedó, barricada, selecciono y arrastro y suelto dentro de barricada. Entonces, ahora, si yo selecciono barricada, puedo mover todo al mismo tiempo. Lo voy a dejar donde estaba. Y ojo con esto, ahora solo tengo que desagradar una copia. Control, con la copia, con barricada seleccionado, Control-C, Control-V. Y ya voy, la coloco acá. Y bueno, pues obviamente en este caso tendría que girarla. De pronto, para que no se vea tan, tan igual, podría mover unos elementos. O algo así, o adicionarle unos nuevos. Pero ya con esto, ya por eso tenemos barricadas, ¿cierto? Que podemos copiar en otro lado. Y eso lo podemos hacer obviamente para una cantidad de elementos. Por ejemplo, estas casas de acá, perdón, estos muros de acá, yo los tengo todos dentro de un bloque que se llama muros. Entonces, solo hice esta línea de acá y empecé a copiar y a llevar para las diferentes esquinas de mi escenario. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, van a seguir trabajando. Yo voy a detener la grabación por acá. Entonces, primero, vamos al señor. No, no, no estoy importando, pero sí. Que el señor debe estar, ¿cómo es que se llama ese señor? ¿F qué? FPS. FPS. FPS Controller. F. Sí, es. Entonces, aquí está. Entonces, yo lo selecciono y él me muestra aquí todas sus características. Entonces, está la del salto, jump zone y por acá hay uno del fuerza de salto, jump speed. ¿Listo? Ok. Creo que ese es el que hay que bajar para que no salte tanto. Para que no salte tanto. Vamos a hacerlo a ver si sí. Entonces, aquí está en 10, yo lo voy a poner en 2, como exagerar. Y vamos a darle play. A saltar nada. Y bueno. No, no salta nada. Vale, pero sí es lo que busco yo. Entonces, listo. Entonces, jump speed 2. Yo lo voy a volver a dejar en 10. Y listo. Entonces, todas las características que usted quiera de un... Ahora sí. Es que sí salta, Artur, ¿no? Sí. Va a saltar muchísimo. Yo lo voy a bajar por ahí a 7 o 6. Ok. Sí, un 6, 7 es lo que yo tenía pensado. Un 6.5 o así. Está bien. No, yo quiero que salte más. En un juego hay que saltar más. Lo voy a dejar en 8. Y listo. Es que no quiero que se suba a los objetos. O sea, porque yo tengo como una casa, un edificio. Y no quiero que se pueda subir en un punto de saltos. Subirse a los objetos es bacano. Sí, sí, sí. Pero subir de un salto a la casa entera, al techo de la casa, como que no. No sé si fuera el Hyper Escape este que sacaron nuevo. Listo. Skype, Escape y sacar. Yo estoy ahorita mejorando mi barricada. Pues tiene que quedar. Ese asset que nos va, digamos, de low poly street pack, está muy bueno. Sí, sí, tiene muchas cosas. Uy, yo ahorita, ahorita se me bloquea el computador porque importe algo, sin darme cuenta que pesaba como una giga y algo. Pero no era casi nada, eran como tres cosas, pero pues estaban unas texturas muy altas, todo super HD, 4K y todo. Que no me sirve para nada porque no es lo que esperaba al final. Qué rabia. Es para que vean. Yo se voy a meterle aquí de todo esto porque aquí no va a entrar nadie. Quiero meterle zombies. Ya me engome. Bueno, yo me engomo. O sea, sí, 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 sí. Pero. Voy a ponerlo. Por acá. Esto lo que le hace falta es unos muros acá o un edificio. Ah, yo tengo un edificio arruinado. Estoy seguro que yo descargué un edificio arruinado. Digamos, si quiero colocar luces dentro de un edificio, simplemente es buscar lights y ya las aplico y ya, ¿no? No lo entendí, ¿cómo así? O sea, ¿qué quiero poner? No sé, digamos, luces en un interior. Porque el interior como tal, por la posición de la luz, se ve como súper, súper oscuro. Sí, o sea, no. Solo se va a buscar luces. Colocar luces adentro. Eso es verdad. Para crear luces. Bueno, muy buena. Entonces, yo tengo... Mentiras, todo esto tiene collider. Unos collider que cerrados. Ninguno. Vamos, no importa. Vamos a entrar por acá. Bueno, como le digo, este, digamos, no es el mejor ejemplo. Pero digamos que vamos a colocar luces dentro de este garaje. ¿Listo? Entonces, facilito. Gain object. Por acá dice light. Y hay estos tipos de luces, ¿no? Entonces, la que nosotros tenemos ya por defecto es una directional light. Que, como les decía, funciona igual que el sol. ¿Listo? Point. Bueno, vamos a verlas una por una mejor. Point light, pues es un punto de luz. Se funciona muy bien para interiores. ¿Cierto? Y cada una de estas luces tiene sus características. Por ejemplo, tipo de sombra. Entonces, aquí dice no shadows. Pues nosotros vamos a pasar la soft shadow, por ejemplo. Que son sombras suaves o hard shadows, sombras duras. ¿Se acuerdan al principio de la clase que les hablaba yo de las sombras duras y las sombras suaves? Cuando se las aplican a un personaje. Exacto. ¿Saben que es que no son ganas de joder mías? Eso sí existe en el mundo. ¿Listo? Bien. Aquí obviamente está la calidad de la sombra, la fuerza, la resolución, una cantidad de cosas. ¿Listo? Bueno, eso con respecto a la... Ah, bueno, el color de la luz también. Si yo quiero... Obviamente las luces por defecto son blancas. Pero yo puedo cambiar esto, ¿no? Un poquito amarillas me va a gustar. Exacto, por ejemplo, amarillas. Bueno, des point. Vamos, voy a eliminar este point. Y vamos a pasar a otra. Again, object, light y vamos a un spotlight. El spotlight, como lo pueden ver, es el que funciona de tipo linterna, ¿no? O como si fuera un foco de luz. Por ejemplo, aquí adentro funcionaría muy bien si tuviéramos unas luces muy... ¿Cómo decirlo? Muy mortesinas que llaman. O sea, esa luz opaca. De pronto es el amarillo, así en opaco. Y se podría ampliar el radio de... En donde llega, así, ¿no? Entonces aquí dice rango. Bueno, primero voy a reducir el rango porque está muy abajo. ¿Listo? Acá más o menos. Y por acá dice spot. Ok, eso es lo que quería. Ok, ok. Esta luz, por ejemplo, sirve muy... Sería muy chévere para un juego muy oscuro. Entonces se le podría colocar como modo de linterna a nuestro jugador. Digamos que es así. Bueno, en fin. Para verlas en acción, pues sí tocarle play a esto. Pero me tocaría traer el jugador y meterlo por acá. Y ese señor está como que por acá. No, mentira. Está al otro lado. Acá está. Vamos a llevarlo a ver allá adentro, aunque no creo que vaya a pasar nada, que se vaya a ver esa luz, porque si se dieron cuenta, eso por dentro, exacto. O sea, deja pasar la luz. Entonces sí, no se vio mucho de la luz que hay acá. Bueno, voy a explicar eso. ¿Listo? Uno ve que este objeto, ¿cierto? Pues tiene unos materiales y que los muestra. Pero cuando yo entro dentro del objeto parece que todo estuviera transparente. ¿Listo? Bien, esto es un modo de visualización que tiene Unity con respecto a algunos objetos o materiales. en donde las texturas están hechas para que se vean hacia el lado exterior de las geometrías. Eso se llaman las normales. ¿Listo? Entonces, esto se ve hacia afuera, pero aunque sea el mismo plano, porque nosotros sabemos que aquí hay un plano. ¿Cierto? Ahora, vamos a seleccionar. ¿Listo? Nosotros sabemos que ahí no se muestra. Digamos que hay dos opciones. Jugar con las normales, ¿cierto? Para ver si se puede ver que se vea tanto adentro como hacia afuera. O crear geometrías, en este caso, que no sean un solo plano, porque esto realmente es un plano. Sino que, por ejemplo, sean un cubo. Al ser un cubo, entonces muestra la geometría tanto por fuera como por dentro. No sé si me hice entender con eso. Sí, pero así no serían como más pesados los objetos. Sí, definitivamente. Por eso es que está pensado así. O sea, en planos. Entonces, por ejemplo, si esta casa, yo nunca voy a entrar a ella, pues, ¿para qué le hago textura interna y externa? ¿Cierto? Pero, si yo sí voy a entrar dentro de una casa que está por acá y voy a subir al tercer, cuarto piso, ahí sí que necesito que haya render en ambos lados. ¿Listo? Entonces, claro, los juegos siempre están pensados en optimizar. Tanto bajitos polígonos como cualquiera de estas casitas que tienen bajitos polígonos. Si yo me meto dentro de una casita de estas, fíjense que está pensado para que sea un solo plano hacia afuera. ¿Cierto? Todo lo de juegos siempre, siempre está pensado y ustedes tienen que empezar a pensar así. Pensar en optimizar. Ah, es que a mí me gusta que sea bien bonito, entonces voy a crear unas geometrías súper pesadas, llenas de división y todo. Bonito sí se va a ver, pero ojo. Ojo porque las máquinas. Vean el último ejemplo, la última versión de Halo que tanto han criticado. Que porque, que el render, que las animaciones, que yo no sé qué. Si lo hace esa gente que hace juegos triple A y le baja a la calidad de las imágenes, imagínense nosotros que lo tenemos que hacer en el computador de nuestra casa. Entonces, siempre empezar a pensar en que cada objeto que yo creo que llevo aquí, está pensado para rendimiento de máquina. Y por ejemplo, si fuéramos a crear una experiencia virtual, esto que no fuera un juego ni nada, sino que estuviéramos realmente creada, pensando en realidad virtual, colocarnos un Oculus y todo esto. Lo mismo, siempre pensar en eso. Pero, en un Oculus es más complejo, como, no, bueno, hasta sería un poquito más sencillo como ocultar ciertas zonas del escenario, ¿no? Con un par de, de imágenes. No lo entendí, lo último, con un Oculus sería más sencillo, ¿qué? O sea, digamos, en un VR, en VR sería un poquito más sencillo el ocultar ciertas partes del escenario, o sea, se puede hacer un poquito más plano en ciertas cosas, en ciertos aspectos, ¿no? Obviamente con mayor calidad, porque VR exige muchísimo, pero... No, pero es que mire, que eso se lo podemos hacer en Unity también. O sea, esto que estamos haciendo ahorita, podría ser una realidad virtual. Podríamos hacerlo tal cual, dejarlo así. ¿Por qué? Porque yo sé que todo esto está bajito de polígonos, entonces no hay ningún problema. Bueno, obviamente se va, ¿se va a qué? Se va a reproducir en un celular. Como se va a reproducir en un celular, pues tengo que estar muy, muy, muy pendiente precisamente de eso. De la calidad de, perdón, de... Sí, bueno, de la calidad de frames por segundo que se va a reproducir eso. Entonces, estos polígonos, perdón, estas geometrías que tenemos acá, son, la verdad, a mí me parecen perfectas, por ejemplo, para un juego celular. Voy a echar cómo es esto. Ah, pero yo tengo el muñeco por allá metido y no va a poder salir. Vea, ¿se ve? Ah, ¿dónde está ese pobre señor que quedó guardado por allá? Entonces, FP, acá está. Y saquémoslo porque está por allá encerrado. Esto se ve muy bien. Como le digo, poner una casa ya arruinada o algo así y ya por ahí no pasa nada. Un tren, esto va a colocar. Gracias. No puede crear la luz. O sea, la coloco y no me aparece. Nah, si eso aparece, eso no. No, no brilla. No, no, no. La coloco y no brilla. La luz más chafa. ¿Cuál no le brilla? Esa es la luz... Spotlight. Listo. Entonces, Spotlight, vuelvo y le digo, es como la luz de una linterna. Entonces, si lo está colocando, póngale cuidado. Le voy a poner este ejercicio en la vía real. Vuelvo y le digo, todo esto trata de imitar la vía real. Si yo prendo una linterna con la luz del sol, ¿usted ve la luz de la linterna? Está en un interior con sombra, la luz. Está en un interior, revisemos. Está en un interior. Sí, sí, pero... Vamos a ver, voy a dejar de compartir pantalla y compártalo usted. Vea, no me lo estoy inventando, no brilla. No, no, no. Es que yo no sabía, entonces... Porque puede ser... ¿Por qué me pasa? Listo. Deténgase. Ahí está la luz, ¿no? Esa es la luz, listo. Entonces, ahí está la luz. Entonces, por acá dice... La tenía puesta así. Intensidad. ¿Cuál es la intensidad? ¿Dónde? Intensidad. Acá. Pase la 20. Eso. Sí, hay que... Ahora sí ya se ve. Exacto. Uf. Ese indirect múltiple, no shadows, tipo spot, rango, spot... Bueno, ahí está. A veces toca exagerar, darle duro para que se vea. Y digamos, no sé si este objeto tiene como tal el Mesh Collider puesto. Tiene Mesh 1, pero no sé si tiene... Eso sí funciona. ¿Puedo probarlo? Sí, si tiene con Mesh, tiene un Mesh Collider. Igual pruébelo con el jugador, pero... Pero sí. Sí, sí, yo no puedo atravesarlo. Sí, sí, pudo o no pudo. Sí, sí, sí. No se ve nada de esta zona porque tengo que mirarla, pero... Igual que esta casa. Esa casa está bacanísima. Pásenme ese asset. La siento perfecta, ¿sí, no? Sí, claro. Ese asset, por ejemplo, tiene caras por adentro y por afuera. O sea, uno tiene que pensar en eso cuando esté haciendo diseño para eso. Y pues, lo que llevo. Bien, bien. Parece como una prisión eso. Estaba haciendo, no, quería hacer como una esquina, una fortaleza y ya luego acá ya me montaba algo que hacer. Pues que es mucho espacio y no sé cómo, qué tantas vas a poner, es demasiado espacio. Reduzca el espacio. Está en 100%. Claro. Está 100%, no. Sí, está 100 por... 200, perdón. Sí, no, oye, 200 metros, es que 200 metros. Mucho. Una cuadra, una cuadra mide en promedio de 100 a 120 metros. Entonces, imagínese, usted tiene ahí 200 por 200, o sea, tiene dos cuadras por dos cuadras. Casi que tendría que llenar el equivalente a cuatro cuadras de contenido, ¿me hago entender? Entonces, ¿cuántas casas caben, cuántas casas caben en una cuadra? Demasiadas. ¿Cierto? Caben como 10, dependiendo del barrio. Pero en un barrio donde las casas son grandes, caben hasta 6, 7 casas por cuadra. Más las de enfrente, más las de atrás, más las de al lado. Eso es grandísimo. No, me estaba hablando loco, es que sí, mucho espacio. O sea, sí, probablemente lo vuelvo un poco más pequeño, pero... No, redúzcalo, redúzcalo a 100%. Sí, es que bueno, sí, ya luego... Tampoco sabía, tampoco había pensado cómo bordearlo. Toca bordearlo en un juego, dense cuenta, siempre. Hay borde. Exacto. Que hay un borde que siempre llega en un momento en donde no puedo pasar. Uf, es claro, si está más pequeño, más cómodo. Claro, estaba gigante eso. Me hago más realista de cómo diablos hacer un escenario que más cómodo. Eso les ayuda a entender las proporciones y les ayuda también a... ¿A qué? Pues a dimensionar espacios. Que a veces uno no lo menciona porque pues Unity le muestra un terreno cuadrado. No, es que imagínese, de pronto Unity, yo no sé, botazos de mil por mil, o sea, de un kilómetro por un kilómetro, yo me imagino para un juego de carros. De pronto en un juego de carros, sí, claro, hay que, necesita uno mucho espacio. Pero el resto se me hace absurdo, muy grande. No brilla tampoco. No brilla. No brilla. Yo me había bajado una casita en ruinas, pero no, ya no la veo puras mentiras, si no me la bajé. No, me la... Venga, ¿cómo se llama esa casa que usted puso en la mitad? Esta, esta es... Desert House. En Asset Store sí se llama algo así, Desert House, algo así. No se parece porque aparece, ya la vi. Sí, es esta, Desert Set House. Sí. Está bonita, la verdad. Y me descargué este Detailed Media Village, pero ponerla también es un suicidio. No, y no tiene, por sí esta casa de desierto, ahorita que la veo, como que no pega mucho con el estilo de, que le estoy dando. Voy a colocar algo así como Interior House o algo así, a ver si, una casa en la que yo me pueda meter. Se buscan como Empty House o algo así, se encuentran fácil. Bueno, pues estos yo los busco como Empty Storage, porque pues si quiero como una zona así como de almacenamiento y quiero pensar algo así, pero estoy sufriendo con las luces, porque no se ve nada dentro de esta cosa, nada. Se ve un Spotlight. Aquí está este Empty Storage, parece que se puede entrar, y este sí está como más acorde a mi jueguito. Uf, así se lo hago así. Uf, así se lo hago así. No, 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 no